Bueno, creo que todo el mundo se debe formar, creo que es importante el deporte, desgraciadamente para nosotros, tiene fecha de caducidad muy temprana y claro, cuando llega a cierta edad, treinta y tantos, depende de cada jugador, pues tienes que seguir haciendo cosas, trabajar y claro, siempre que te sigas formando, pues tendrás más posibilidades en el mundo laboral una vez que acabes. Me atraía mucho, sobre todo, ver el deporte desde otro punto de vista, soy jugador y lo veo como un jugador en muchas cosas, por así decirlo, los jugadores somos egoístas y no nos ponemos en el otro lado y también me quería verlo de una posición del que dirige, el que sabe la situación del club y bueno, es una forma de también aprender y ya te digo, cuanto más formación tenga para poder estar ligado al deporte, mucho mejor.